Hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar un set muy bonito y también quiero hablar con ustedes de bastantes situaciones de las uñas, quiero darles consejos y la verdad espero que les sirva bastante este video. También les voy a mostrar productos de la marca Kiara Sky. Si les interesa también más información sobre mí, recuerden que me pueden seguir en mi Instagram y en mi página de Facebook, en ambas me encuentran como J-Art y pues vamos a comenzar con este diseño que la verdad está muy muy bonito. Estoy aplicando unos tips de punta cuadrada que no tienen tanta curvatura C. Recuerden que las uñas que yo realizo son totalmente de práctica. Si a ti te interesa ver videos sobre preparación y métodos para que la uña no se levante, para mejorar tu aplicación, aquí en mi canal tengo muchos videos sobre eso. Estas uñas son totalmente de práctica y también para mostrarles cómo es que yo realizo los diseños. Recuerden que contamos con un código exclusivo del 10% de descuento con la marca Kiara Sky. Para las que aún no están familiarizadas con esta marca, Kiara Sky tiene ya bastantes años en el mercado. Comenzaron más como con el sistema de Deep In Powder y también con geles. Ahora en la actualidad pues ya tienen una gama muy amplia de productos para la aplicación de uñas de acrílico y obviamente también siguen con lo de gel y el Deep In Powder. Pero la verdad a mí me encantó, me llamó más la atención la área del acrílico pues porque es lo que más yo trabajo. Así que pues aquí ustedes pueden apreciar el acrílico, es un tono muy bonito. Estoy ocupando monómero también de la marca y el pincel también es un Kolinsky número 12 de la marca Kiara Sky. Bastantes veces me han preguntado sobre los acrílicos de la marca Kiara Sky, que qué tan buenos son. Porque yo les he dicho en mis videos que la verdad es uno de los mejores pinceles que he probado. A mí siempre que yo compro un pincel me gusta checar la calidad de la cerda. Creo que obviamente es lo más importante, no tanto que esté el pincel bonito, que tenga agua, que tenga brillitos, sino las cerdas de tu pincel. Entonces eso es por la razón que a mí me gustó este pincel, por la calidad que tiene en las cerdas. Entonces se los recomiendo totalmente. La verdad, las que lo han probado me han dicho que les ha encantado. Y yo sé que de corazón es una buena inversión que les puedo yo compartir, que hagan en caso de que ustedes estén buscando un muy buen pincel. La verdad, es muy difícil en ocasiones encontrar reseñas honestas sobre los productos. Pero 100% recomendado. Y obviamente las que lo han comprado no me van a dejar mentir. Es el mejor pincel que pueden encontrar, que yo he probado actualmente. A lo mejor hay muchas marcas, pero pues yo ahorita estoy encantada con este y se los puedo compartir, que es una muy buena inversión. Este pincel es número 12, como les comentaba. Es un tamaño que me siento cómodo utilizando. Y me encargué un número 14. Jamás he tenido un número 14. Así que próximamente les estaré haciendo un video sobre ese pincel para hacer comparación de tamaños. Y bueno, pues ya aquí ya terminé de realizar mi aplicación de acrílico. Como ustedes apreciaron, durante la aplicación en algunas uñas la apliqué en punta, luego en medio. Y esto para que ustedes también pudieran ver que no importa, digamos, el orden mucho de cómo es que tú aplicas el acrílico. Obviamente si influye, es mejor ser ordenada al aplicarlo. Pero también si tú no te adaptas y te gusta aplicar primero en punta, en el centro, también lo puedes realizar y no hay ningún inconveniente. Una vez que limamos las uñas, vamos a asegurarnos de retirar todo el exceso de polvo. Primero lo retiro con bledo y luego me apoyo de algún spray sanitizante. Puedes ocupar también alcohol. O también manda a tu clienta que se lave las manos. Y ahora sí, vamos a comenzar con la decoración. Para esta decoración únicamente utilicé geles porque es el producto que en este momento pues les voy a estar platicando de la marca Kiara Sky. Es un producto que a mí me mandaron hace como cuatro meses aproximadamente. Me mandaron el color negro y blanco. Yo lo utilicé bastante aquí en el canal para diseños de francés. Y les estuve mostrando bastante con esos geles liner. Pero en esta ocasión pues recibí los colores, digamos, de su gama de gel art. Recibí todos los que son pasteles. Y también escogí bastantes geles neones porque la verdad lo que más me piden mis clientas, tonos pastel y tonos, perdón, neón, para lo que es diseño. Entonces me llamaba mucho la atención el probarlos para que ustedes vean la pigmentación. Porque lo que es el blanco y el negro, la verdad considero que es uno de los geles pues más bonitos que tengo actualmente. Más pigmentados para poder realizar pues diseños. Y así es como vienen. El liner la verdad está muy delgadito. No es un liner preciso, pero considero que es un buen liner para poder trabajar ya sea de diseños, dibujos, cualquier cosa que tú quieras. Se prestan bastante bien. Aquí estuve jugando un poquito primero para que ustedes checaran la pigmentación. Estoy trabajando sobre una base en nude. Entonces también recuerden que este tipo de bases suele ser un poquito más complicadas. De que queden parejitas cuando estamos tratando pues de realizar trazos o dibujos encima. Obviamente que lo ideal es blanco, pero pues también tenemos que probar estos colores. Porque la verdad las clientas te piden, por ejemplo, una uña así en ese tono como el que yo traigo. Y luego te piden un french en rosa neón. Entonces era la razón por la que me interesaba pues realizar pruebas de color. Y también que ustedes vieran todos los tonos que tienen actualmente. La verdad creo que me hacen falta como 3, 4 más. Pero ahorita tengo ya todos. El blanco, negro y toda la gama de los geles de color. La última vez que yo revisé el precio de estos tenían el costo de $12.99 si no me equivoco. La verdad es un precio accesible. En pesos serían aproximadamente unos $260, $280 pesos mexicanos. Y la verdad creo que vale bastante la pena si es que tú quieres hacer la inversión nuevamente. Y si realizas mucho diseño con liners. Hace 4 meses que yo recibí los primeros 2 geles que era el blanco y el negro. La verdad antes de utilizarlos estaba como con una expectativa muy baja de los geles. Por alguna razón en años pasados yo probé algunos geles similares. Obviamente no de la marca. Eran de una marca pues nacional. Y la cuestión con esos es de que yo la verdad veía que eran demasiado pastosos. Y esos venían en tarro. Entonces como que yo tenía una expectativa como les decía pues un poco baja. Porque no sabía que esperar ya me había acomodado con una marca que es para hacer pintura. Es de Painting Gels. Pero la verdad cuando yo comencé a realizar mis French con estos pues geles. Creo que sentí una... No, no es como una ayuda pero a la vez sí. Porque ya cortaba mi tiempo de estar limpiando como las brochas. O sea, es únicamente sacaba del envase y aplicaba. En relación precio y calidad creo que es bastante considerable el precio que tienen. Para la calidad y el tamaño del producto que te están vendiendo. Son 7.6 mililitros y puede sonar poquito. Pero el envase está de muy buen tamaño. Y creo que se aprovecha perfecto. Porque como les decía no tienes que estar sacando el gel y ponerlo en una base. No tienes que estar como que limpiando la brocha y desperdiciando producto. Entonces por ese lado creo que te puede durar bastante bien. Y la inversión que tú estás haciendo en comprar el botecito. Pues creo que vale totalmente la pena. Este diseño es full de todos los colores. También para realizar un tipo muestrario. Me faltó utilizar los tonos azules. También tengo tono verde neón. Y tengo un azul también marino muy bonito. Pero quise utilizar los más tonos que pude. Entre combinación de tonos pastel y los neones. Aunque obviamente yo sé que se va a ver muy extra. Pero quise encontrar como una armonía en los tonos que iba utilizando. E irlos intercalando. De manera que sí, aunque esté exagerado. Está muy lleno de diseño. No se fuera a ver ya mal tanto color. O poner un color que no contrastara pues con la gama que estaba trabajando. Así que pues seguí aplicando conforme me iba dando. Ahora sí que como mi idea en mi cabeza. A ver ponla aquí y hace un garabatito acá. Entonces así fue como lo realizamos. El gel seca en 30 segundos. Yo estoy ocupando la lámpara que les mostré de ellos. Es actualmente mi lámpara como que de trabajo. Y en esa lámpara yo dejo siempre unos 50 segundos. Para asegurarme que el gel seque de manera correcta. También en este paquete yo recibí un gel finalizador. Que se llama Ultimate o algo así. La verdad no recuerdo muy bien. Ustedes lo van a ver más adelante. Ya cuando estemos dando el terminado a estas uñas. Con ese gel tuve una experiencia no muy agradable. La verdad no sé si lo apliqué mal. Pero resulta que vino una clienta que le realizara unas uñas. Y coincidió que ese día pues yo recibí el paquete. Entonces como que dije bueno vamos a utilizarlo. Para ver qué tal funciona. Y el gel yo pensé que era totalmente lo mismo. Que el otro que tengo que dice que también es non wipe top gel. Por lo que me pasó con este el Ultimate. Es de que por alguna razón se desprendió. Se descarapeló. Aquí les voy a insertar una foto que me mandó mi clienta. Yo sé que en la lámpara LED que tengo. 60 segundos ese gel. Y ese deja como que la capa de inhibición de oxígeno. Entonces lo limpié. Y pues mi clienta se fue a su casa. Y en la noche me mandó la foto. Que se estaba descarapelando. Y jamás me había pasado con el otro gel que tengo. De la marca Kier Sky. Como les digo es probable. Que no lo había aplicado de la manera correcta. Pero pues yo seguí las indicaciones que decía en el envase. Entonces creo que con ese gel. En este momento no se los podía recomendar. El que normalmente utilizo. Es otro regular de envase negro. Que ya lo he enseñado en videos pasados. Pero este precisamente. Que es el de la cinta gris. La verdad fue con el que tuve mala experiencia. Voy a seguirlo ocupando. Para saber que es lo que pasó. Si fue quizás algún defecto. De aplicación. Algún error de técnica. O algo por el estilo. O también que el producto pues viniera defectuoso. Voy a seguirlo utilizando. Y la verdad pues les compartiré mi opinión. Una vez que ya tenga como un veredicto final. Para este gel. Pero el otro que yo siempre utilizo. Si se los recomiendo. Este la verdad. Yo no me arriesgaría a ponérselo a una clienta. Por la situación que tuve. Que se descarapeló. La verdad no estoy segura. Si fue tan bien. Porque las uñas eran de acrílico. Y este gel sea exclusivo. Para gel semipermanente. Entonces voy a investigar. Y se los voy a dejar saber en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho. La plática. El diseño. Y los productos de Quieresca. Y recuerden que aquí abajo. En la cajita de descripción. Está mi código de descuento. Y el link directo a la página.